Presidente, dado el escaso tiempo disponible, intervendré desde el escaño. Nosotros seguiremos guiándonos, o intentaremos hacerlo al menos, por el criterio científico mayoritario y haciendo un llamamiento a la responsabilidad personal porque la crisis realmente no ha terminado. Debemos estar atentos y vigilantes. Sí que nos gustaría resaltar, ahora que estamos, parece, por lo menos superada la fase más dura, dos aspectos o dos cuestiones, importancias que ha puesto en evidencia esta pandemia. Por un lado, ha evidenciado para nosotros la debilidad del sistema, del modelo de desarrollo que hemos seguido, dado que todos los problemas se han acuciado precisamente por el modelo de concentración en grandes ciudades. Y, por otro lado, también se ha puesto en evidencia que seguimos con los vicios de un tratamiento y legislación no diferenciada entre los grandes municipios, el entorno rural, las pequeñas y medianas ciudades. Muchos de nuestros compatriotas han tenido que soportar restricciones a la movilidad muy exageradas, precisamente por estar diseñadas para grandes ciudades como Madrid y Barcelona y tenerlas que vivir en pueblos de 50, 100 o 200 habitantes. Simplemente es eso. Apoyaremos la convalidación del Real Decreto y apoyaremos también que se tramite como proyecto de ley. Muchas gracias.